Todavía es pronto para cantar victoria, pero qué duda cabe que las sensaciones no son del todo malas. El motivo no es otro que el mejor comportamiento de la petrolera en las últimas sesiones. El rebote le está llevando a acercarse a la importante zona de resistencia que presenta los 14,82 euros. Este nivel se corresponde con el hueco bajista de principio de ferero y con el último máximo decreciente de finales de ferero, principio de marzo. En teoría, cerrar por encima sería una más que interesante señal de fortaleza como consecuencia de la confirmación de una figura de vuelta de implicaciones racistas en doble suelo y objetivo de subida en los máximos anuales los 16 euros. Pero recuerden, no se adelanten en los acontecimientos y dejemos que el precio nos diga qué quiere hacer y cuándo.